Lástima que la señor, eres amor prohibido Lástima que la señor, eres amor prohibido ¿Cómo poder ilusionarme si tu destino no es claro? Vamos 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 Lástima que la señor, eres amor prohibido ¿Cómo poder ilusionarme si tu destino no es claro? Lástima que la señor, eres amor prohibido ¿Cómo poder ilusionarme si estas como tu? Vamos ¡Eso! 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 ¡Eso, che! ¡Ay! ¡Ay, qué hermoso no voy a llorar! Partimos días muy felices, me entregaste en toda tu alegría Y yo te di toda esa locura y esa pasión que me escondía Y yo te di toda esa locura y esa pasión que me escondía Y yo te di todo esa cariño, no voy a hacerme a olvidar si te recuerdo noche y día Y yo te di todo esa locura y esa pasión que me escondía Y yo te di todo esa locura y esa pasión que me escondía Eres amor por mi amor Eres amor por mi amor ¿Cómo podríamos llenarme si todo es mí no la escondía? ¿Cómo podríamos llenarme si todo es mí no la escondía? ¿Cómo hacer para olvidarte? Cada vez que te veo te quiero más Y yo te di todo esa locura y esa pasión que me escondía? ¡A ver, cantamos! ¿Cómo podríamos llenarme si todo es mí no la escondía? ¿Cómo podríamos llenarme si todo es mí no la escondía? ¡A ver, cantamos! ¡Lenarme si todo es mí no la escondía! ¡A ver, cantamos! ¡Coitched!